Te invitamos a la próxima conferencia para solteros y parejas Amor apasionado ¿Quieres enamorarte y que dure toda la vida? ¿Estás buscando un amor fiel? Amor apasionado Marzo 17, 6 pm Con tu preinscripción te regalamos un ticket gratis para tu acompañante y el DVD Historias de Amor Completaste mis sueños y mi vida Para más información puedes llamar o enviar un texto al 786-558-3777 o en www.silvanaarmentano.com Reserva ya, quedan pocos espacios Vestimenta para solteros, elegante sport negro y rojo Amor apasionado Amor mío Somos uno para siempre En la roca está fundado Nuestro hogar Amor Amor Amor